17 constituyentes electos por la lista del pueblo anunciaron la creación de un nuevo pacto el cual denominaron pueblo constituyente luego de las diversas polémicas surgidas en la colectividad en conferencia de prensa indicaron que los constituyentes que fuimos electos y electas por la lista hemos decidido mantener nuestro vínculo y trabajo colectivo bajo el nombre de pueblo constituyente a través del cual continuaremos impulsando las demandas sociales y populares de las comunidades y territorios la decisión ha sido para poder transparentar lo que está pasando dentro de la convención con nosotros y nosotras y poder también hacer ese punto para que todos lo conozcan indicó la constituyente loreto vallejos asimismo mediante un comunicado el nuevo pacto señaló que desde que la lista decidió tomar el camino electoral en el espacio del poder constituido ratificamos nuestro carácter de independientes y optamos por organizaciones de manera autónoma distanciándonos de sus definiciones y acciones políticas el colegio médico de chile colmed y funcionarios del hospital metropolitano rechazaron este miércoles la construcción de un estacionamiento en el centro asistencial que provocará una disminución del 50% de las camas habilitadas los trabajos que iniciaron en avenida holanda con providencia son parte del plan de mitigación vial de las obras realizadas por sencosud con la construcción del edificio costanera center ubicado en una calzada frente al hospital según acusaron desde el recinto hospitalario estas obras disminuirán progresivamente durante septiembre la capacidad total de camas pasando de 240 a 107 lo que incluye la disminución de camas críticas de un 80% 122 camas usi a 24 ante esto el colmedio cuenta también del peligro que puede causar en los pacientes el polvo que se levanta con las faenas por lo que emplazó al ministerio de obras públicas y a sencosud para detener la construcción los estacionamientos van a tener un tremendo impacto en el hospital metropolitano y ha sido un brazo de respuesta en toda esta pandemia asimismo hemos solicitado a las autoridades de gobierno ministerio obras públicas y minsal para que hagan las gestiones para impedir el cierre de más del 50% de las camas de este hospital afirmó la presidenta del colmed y que asiches durante la tarde de ayer martes ya finalizado el mes de agosto el consejo del banco central acordó incrementar la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos bases es decir quedó en 1,5 por ciento según informó el ente emisor la decisión fue adoptada por unanimidad de sus miembros entre sus argumentos indicó que en chile el desempeño de los mercados financieros continúa ampliamente dominado por los factores idiosincráticos entre los que se destaca la posibilidad de nuevos retiros masivos de ahorros previsionales por el lado del crédito bancario la actividad en general conserva un dinamismo agotado en medio de la mayor liquidez disponible en los hogares y empresas destaca que el aumento de las tasas de interés de largo plazo ya ha comenzado a traspasarse al mercado hipotecario afirma el escrito también se explica que el mayor crecimiento de la actividad y la fuerte expansión del consumo prácticamente cerraron la brecha de actividad en el segundo trimestre y la volverá positiva en lo venidero elevando la presión sobre los precios el limas abrió la audiencia inicial del juicio en contra de keiko fujimori en el caso de brech en el que un juez debe decidir si admite las pruebas y testigos de la fiscalía contra la ex candidata presidencial y otros 40 acusados entre otros imputados aparece el esposo de la líder del derechista fuerza popular el estadounidense marc vito el proceso judicial se encontraba suspendido mientras fujimori llevaba su tercera campaña electoral el fiscal jose domingo pérez presentó ese mes los tres cargos contra los acusados a todos ellos se le responsabiliza por blanqueo de capitales organización criminal y obstrucción a la justicia la fiscalía los considera responsables de recibir un millón 200 mil dólares de la constructora o de brech el dinero se habría utilizado en las campañas electorales de 2011 y 2016 el ministerio público del país sudamericano sostuvo que el partido de fujimori no declaró los fondos el fiscal pérez pidió 30 años y 10 meses de prisión para la hija del ex dictador alberto fujimori y 22 años para su marido la audiencia de control de acusación puede durar más de un año a través de una resolución conjunta publicada este martes en el boletín oficial los ministerios de desarrollo productivo y de agricultura prorrogaron hasta el 31 de octubre próximo la limitación de los embarques de carne al exterior hasta un 50 por ciento del promedio exportado el año pasado el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados indicó la resolución los ministerios sostuvieron que en el mercado interno tras dos meses de vigencia los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos enlabones de la cadena por lo que puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios según el último informe de la cámara de la industria y el comercio de carnes en julio el precio de la carne los mostradores minoristas retrocedió entre 0,9 y 2 por ciento tras subir 8,2 por ciento en junio en mayo el gobierno había frenado las exportaciones de carne vacuna en un intento por contener el avance de los precios de este producto base de la alimentación de los argentinos habían aumentado en el mercado interno 76 por ciento en la comparación interanual con fuerte impacto en el incremento del costo de la vida al mes siguiente se anunció la reapertura paulatina con un sistema de cupos hasta llegar al 50 por ciento del volumen mensual exportado en promedio en 2020 y reservando algunos cortes al mercado interno las exportaciones argentinas de carne vacuna totalizaron en 2020 unas 897 mil 500 toneladas por un valor cercano a 2 mil 710 millones de dólares de acuerdo con el instituto de promoción de carne vacuna argentina al menos 29 pasajeros murieron entre ellos un niño y otra veintena resultaron heridos tras caer a un precipicio un omnibus que viajaba hacia lima se han recuperado 29 cadáveres hasta el momento estamos esperando la llegada de una grúa dijo el mayor frey la horte quien dirige el rescate y es comisario de san mateo el balance inicial era de 17 fallecidos pero luego subió a 26 y ahora son 29 este es el tercer accidente de transporte que deja numerosas víctimas en perú en los últimos días el accidente ocurrió en un tramo angosto de la carretera central que une lima con la sierra central peruana cerca de matucana el autobús lleva a 63 pasajeros y había salido desde huanucu a 300 kilómetros al noreste de la capital con lima como destino final lamentablemente había un menor de edad de 6 años y hay dos menores heridos dijo el comandante general de la policía césar cervantes afirmó que la imprudencia es una de las causas del accidente pues el chofer conducía a alta velocidad